Rejundio, venimos a parar. Rejundio quiere decir muy escondido en el monte. Y el parqueo es una loma. Ahora se sube y después hay que bajar. Bueno, miren, un restaurante por aquí, allí la entrada, muy solitario, aquí nunca hay nadie. Se bajan estas escaleras. Tienen una vegetación muy bonita, eso sí. Vean qué linda. La educación. Muy bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y allá la habitación de nosotros como en el tercer piso y miren que paisaje tan bonito